Ya contamos con nuestro sitio web. Visite el alborotodelosfamosos.com Los cambios en las televisoras este año han estado a la orden del día. Y es que con la pandemia, los problemas económicos que ya venían arrastrando de tiempo atrás, los han puesto en situaciones críticas. Así que tienen que intentar ahorrar dinero de donde se pueda. Aunque esto implique deshacerse de trabajadores que ya tenían muchos años formando parte de sus filas y que han brindado mucho éxito para sus pantallas. Los casos más sonados han sido los de imagen televisión, quien de plano está haciendo un barrido completo. Y varios rostros muy conocidos han sido despedidos. Pero TV Azteca no se queda atrás. Por ejemplo, con su tan sonado despido de Jorge Zarza, quien quedó fuera de manera sorpresiva, pese a que su noticiero seguía teniendo números de audiencia bastante destacados. Pero el problema es que el sueldo de Zarza era bastante alto. Y en estos momentos la empresa no se puede plantear seguir pagando ese sueldo, cuando creen que podrían obtener un rating parecido con conductores que cobran menos que el icónico periodista. Pero las cosas no han salido bien, pues Hechos AM no ha conseguido igualar los niveles de audiencia que tenía con Zarza. Pero aunque los planes no le han funcionado a TV Azteca, con todos estos cambios, ahora han corrido a otro icónico rostro de sus pantallas, del que veremos si no se terminan arrepintiendo. Fue el periodista Alex Caffey, quien reveló que acaba de ser despedido Juan Barragán, quien actualmente se desempeña como conductor estelar del programa Alex Trembo, y que además ya tiene 25 años laborando para la televisora de la Jusco. De acuerdo a Caffey, es este día viernes el último que estará Barragán en las pantallas de TV Azteca, puesto que lo quieren cambiar por alguien más joven, que pueda conectar mejor con las nuevas generaciones, pero sobre todo, que no tenga la trayectoria de Barragán, para poder ofrecerle un sueldo más bajo, y conseguir así el ahorro tan necesario que necesitan en estos momentos en televisión azteca. Caffey dijo, Este día le tocan las golondrinas, lleva 25 años laborando en TV Azteca, sin embargo, esa antigüedad de nada sirvió al momento de que sus jefes tomaron la decisión, pues prescindieron de sus servicios, tampoco su puntualidad importó, nunca llegó tarde, y su buena conducta jamás tuvo un problema con nadie, pero no fueron suficientes razones de peso para que no lo corrieran. Sí, lamentablemente hoy Juan Barragán sale de TV Azteca, o mejor dicho, lo sacan de al extremo y de la televisora. Así que ahora veremos qué tal le va a este programa, sin el que es hoy por hoy el rostro principal y al extremo, y si TV Azteca no termina arrepintiéndose, de dejar ir a un integrante que les entregó 25 años de arduo trabajo. Si te gustó este video, dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.